¿Qué has grabado ya? ¿Ya estás grabando? ¡Ooooh! ¡Tribueña! ¡Buena bicha! ¡Directo en Facebook todos los días, eh! Está Camilo entrenando A ver qué hace, a ver qué hace, callo Vamos a espiar a Camilo, estamos espiando a Camilo mientras entreno ¡Ojo! ¡Muy a mí es muy fuerte! Está levantando 5 kilos 5 kilos, eh Ya puede irte a la máquina entera 5 kilos, en la vida real Míralo, míralo Bien Camilo, bien ¡Bien Camilo! ¡Hola! Nos ha pillado, nos ha pillado ¡Vámonos! 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 ¡Al campo de fútbol! ¡Tío, están lejos, tío! Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy tenemos un vídeo bastante gracioso ¡Que no te fútbol! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Pero bueno, es un vídeo bastante diferente Se puede decir Porque fui a un circuito, a un circuito oficial Con coches que corren un montón O sea que corren, es que, es que, es que, es que Iba muy rápido, tío Pero lo más importante David, ven Toma Ahí tenemos al Camilo hablando solo Ah, no, hablando con el teléfono No, habla solo ¿Qué te pasa? Tienes al igual que tu hermana ¡12 y medio! ¡Hasta grabando! Estamos grabando así ¿Está hablando con la novia? ¿Y eso va al vídeo? ¿Es verdad? ¿Camilo tiene novia? ¿Camilo? ¿Será mi hermana? Lo malo ¿Te imaginas que esto es hermana? Lo malo Ah, pero, ¿por qué me aprieta a mí? ¡Aprétale, eh! ¡Oh, que me da rabia! Pero bueno, chicos Hoy tenemos un vídeo En el que La principal Va a ser mi hermana, ¿vale? Va a ser mi hermana Y es que La he metido dentro de un coche de carreras Con un piloto profesional Así que Ustedes imaginad lo que puede salir de ahí Mi hermana es un poquito acojonada Con el tema de la velocidad Fizz, ¿tú no te subiste en el coche o qué? Eh... Lo llevé yo A ver, ¿de dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Quieres ver el clip ese? Mira el clip Pues ahí está el clip, ¿vale? Y es que cogí hasta 260 km por hora ¡Pues eso! ¡Multa! Suspendido No, porque es un circuito preparado para eso Y coches preparados para eso Eso en la calle no, eh En la calle no Es que en la calle no Es que en la calle no puedes superar los 120 km en las autopistas 100 Hay que respetar siempre la señal de tráfico Y siempre seguridad al volante Menos los semáforos en GTA Sí, los semáforos en GTA no se respetan Hay que atropellar los semáforos ¡Hasta! Fuera semáforo en GTA Pero bueno chicos, hay que respetar todas las normas de seguridad Y como no es un circuito también tiene sus normas de seguridad Pero siempre se respeta Y se puede coger altas velocidades Ya que la pista está preparada para eso Y no hay tráfico Bueno, tuve que adelantar un coche Pero... Porque iba más rápido que él Pero bueno Así que chicos, eh... He metido a mi hermana en un coche El coche que es el Porsche 911 GT3 Era un mini Era un mini Era un mini Vete ya, vete Y es que la verdad es que está bastante bien Corre bastante, responde muy bien Era un golf Y mi hermana Estuvo en el mismo coche Pero con un piloto profesional ¡Hala! Así que si queréis... Y se la viola, ¿qué? Que no, porque era para conducir Conducir Pero ella conduciendo... No, mi hermana, yo era copiloto Ah, vale, vale ¿Soy yo o David es un poquito... Tonto? No, a ver, yo recalco alto Vale, tú las recalcas ¿Soy yo o David es un poquito tonto? ¿Qué tal? Así que chicos, espero que os guste este vídeo Si queréis más vídeos de este estilo Si queréis que les traiga un vídeo entero de yo conduciendo un coche Alta velocidad Y David Y a cojono a David ¡Oh, oh! Yo acojonando a David A mí me deja el Ferrari ese Y tú te pones de copilote A ver qué está aquí Mira, hombre Creo que yo, la verdad No hubiera me acojonar antes Di una meta de like Y te meto en un coche y te acojono Vale Una meta de like Una meta de like Una vez No, a ver ¿Cuántos likes para meterte en un coche e intentar acojonarte? Uno A ver, ¿quieres eso? ¿Lo quieres? Vale, un millón ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cuántos likes y con qué parte del cuerpo tiene que dar la like? ¿Cuántos likes y con qué parte del cuerpo...? Me has dicho que diga eso A ver, ¿cuántos likes para que tú meteste en un coche conmigo conduciendo? Menos uno Cero, ya ¡Ya! Yo no puedo Lo voy a poner yo Veinte mil likes, vale Veinte mil likes Para hacer... Pon cinco Cinco mil Veinte mil likes, vale chico, veinte mil likes Y será el turno de David Tanto que habla y es que... A ver, espérate Pero espérate ¿Con qué parte del cuerpo tiene que dar la like? Con la barbilla ¿Con la barbilla, sí? Sí, así es imposible ¿Y si tiene barba? Imposible por eso Con la barbilla Oye, se va a hacer jumbo, ¿eh? Tienes que dar la like con la barbilla, ¿no? Vale, perfecto Pero like, ¿eh? Y like Y compartirlo y suscribirte Y también seguirme en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Vamos a dejar de rodeos Vamos a dejar de todo Y vamos a empezar con el vídeo Yo estoy parado Aquí no hay ninguna Vale, vale Vamos a estarnos quietos Como David Parado, así Está muy bien Y vamos a empezar con el vídeo Espero que os guste un montón Espero que se rían bastante coracciones de mi hermana Y nos vemos a sumar el vídeo O ahora en un rato Coge la cámara Vamos a ver Esta es mi situación Uy, qué nerviosa estoy ¿Cuánto puede coger este vídeo? ¿Cuánto puede coger? Uy, mis nervios Tja Vamos, hay Madre mía, no voy a ser Tja Ay, un buen ¡Suscríbete! ¿Te gustó el Porsche? ¡Me encanta! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que os haya gustado un montón este video. Ha sido gracioso. Mi hermana metió en un coche así. La verdad es que la primera vez que lo hace estuvo un poquito cortada por la cámara y no se expresó todo lo que podía... Sakura. Vamos a ignorar lo que ha dicho, y es que por la cámara no se expresó todo lo que podía expresarse porque estaba un poquito con vergüenza, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado. Espero que os guste este tipo de video. También, dejadla abajo en un comentario a mi hermana que lo va a leer y ella también lee los comentarios. Así que si queréis decir algo a ella, dejadlo aquí en los comentarios. Con tenedor. Tenedor. David, no has dicho nada coherente en todo el video, tío. Te ha dado cuenta. Pero la cuestión es, ¿cuándo lo dice? Porque en su video nunca dice nada coherente. Nada chicos, espero que os haya gustado 20.000 likes y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.